Tiene una cara fea Esas son las camas que me creen un padre Lo dijo la niña Usa las niña ¿Qué tienen? No las puedo ver Mira, aquí ya me mareé Mírame Se volvió un trombo Es que quiero ver mis alas Pero no puedo Mira las mías Son las mismas ¿Ah, sí? Te enseñaré a volver Ok, porque sí me pican mucho Y no puedo ver No des vueltas otra vez Es que quiero ver Es cierto, tengo una hermana fumada Ya te dije que cuando quieras ver tus alas Veas las mías son idénticas Espérame que ya me mareé Ay, 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 no Ya ¿Te gustan? Sí Nada más que es un poco diferente a la de ella Flor tiene alas angelicales ¿Y tú? Son alas oscuras ¿Por qué las mías están oscuras? No quieres No quieres No quieres Solamente Tiene pensamientos Alegres Sí Espera Espera Si ella tiene pensamientos alegres Y están así ¿Por qué las tuyas están así? ¿Y por qué las mías están así? Yo no soy feliz Y menos ahora Yo no soy feliz Eres un alma Tienes que aprender a descubrir Cómo se siente la felicidad otra vez Ella lo aprendió Antes atormentaba a un humano día y noche Listo ¿Tú hiciste eso? Sí Pero ya no lo hago más No te preocupes Ven, Red Ok Aletea ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Simplemente siéntelas Y alcánzame ¿No puedes estar un poco más abajo? Hasta ya alcancé Ok Ahora Alcánzame otra vez Tramposo Tú sí puedes Volar Observa Una vez que puedas volar Vas a poder Caer con más tranquilidad Sus alas Tienen que llegar a moverse Así Creo que sí se movieron Ayer Pero Se movieron Porque me tiró Como él Anda ¿Precipicio? Sí Y ya te lo dijo la chivata Gracias Yo también te quiero ¿Cuál de ellas dos Te trató peor? ¿Qué? Amargado Y si era sombra Bueno, sí También sombra Pero no está aquí Y la dice orgulloso Vas a emprender Aletear Mi papá Humano Me dio esto Pero me dijo Que esto puede ayudarme Ok Ven conmigo ¿Qué pasó? Deja esa cosa asquerosa Que son los humanos Pero me dijo Que puede ayudarme Su padre humano Vas a usar tus alas Simplemente No, tengo miedo Es un piso Que puede adherir Los impactos De los humanos Así que no te va a pasar Nada Tus alas Tienen que poder Aletear Con el aire Pero Pero ya choqué Contra el suelo Cuando me tiraron De aquí arriba Y si me das polvo Y no me gustó No vas a caer en la piedra Vas a caer en algo Que es cómodo ¿Encima de ellos? Las dos O el dos Bueno, tú y tú Ahí abajo La van a sostener Si se cae Sí ¿Qué estoy Haciendo? Ah ¿Qué es eso de allá? Tirándolos a su suerte ¿Qué cosa? Allá en la puerta Ah Ignóralo Es un humano Que me vigila No, hombre Pau 2.7 ¿Por qué te vigila? ¿Eres malo? Para ti soy malo Sí Porque me quieres Tirar acá arriba Simplemente Quiero enseñarte A volar Ahora Aletea Es igual Que el amargado No El amargado Te lanzó a la piedra Yo te voy a lanzar A la alfombra Aletea ¿Cuál era la diferencia? Eso es cómodo La piedra ¿No? Aletea Mmm 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 Tengo miedo ¿Quieres que salte antes que tú? Sí Tramposo Nosotros si salves Volta Yo no Mmm El aleteo de tus alas Va a motivar la caída Ah Es que le quiero quitar la trampilla Pero va a quedar aquí Literal ¿Puedo? Sí puedo Ah No puedo ¿Qué te gustaba en tu vida humana? Ah bueno Me dio Ay No sé Tranquila Tranquila No pasa nada ¿Ya viste? No te pasa nada Ok Se sintió extraño Aleteaste Pues se sintió extraño Me dolió Es porque tus ojos no son acostumbradas Es normal ¿Cómo pueden ustedes hacer eso todo el día? ¿Mmm? Costumbre No quiero Me duele Ven a la puerta Mmm Ok Chicos Aprende aletear Y luego vas a poder hacer esto Presumido Tus alas son las mismas que las mías Puedes hacerlo Necesariamente que tu persona mantenga la paciencia es admirable ¿Dónde estoy? Ok Vamos a aletear No No ya no quiero No hay otro dulce Sí ¿Qué pasa? A mí el eterno Ah no Dame el dulce Ay por Dios ¿Qué? Dame el dulce No pasa nada No te va a ocurrir nada Ok Ok Pues Ven aquí Pero no tienes mano Ya las materialicé Ya las materialicé Lo que no tengo es piernas Ven Acércate Ah Ay Muy bien Ven Ven por el caramelo Solo salta hacia mí Y yo te sostendré Y ganarás el caramelo No, no No, no, no Arriba Arriba Salta Al aire Alcánzame Y te da Tengo miedo El otro me aventó hasta no sé dónde Y tuve mucho miedo Y ya no Ya tuve Yo te voy a sostener Yo te voy a sostener Nada te va a pasar Solo salta hacia mí Te sostendré Y ganarás también el dulce ¿Es seguro? Sí Conmigo sí Con ellos no Conmigo sí ¿Hola? Yo la Yo la estuve cuidando De que estos dos No me la Su hombre no dijo eso ¿Qué dijo? Salta hacia mí Yo te sostendré Y te daré el dulce Ok 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 A ver Yo la estuve cuidando Una Estoy la lanzando Dos Dos Y Tres No Esto No, no Eso quítatelo 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 No No Ay Eso no Pero papá me lo dio Me dijo Que era bueno Para que yo practique Vale Puedes saltar ahí Y en esa cosa Pero Es más bajo Cuenta conmigo No uses esa cosa Pero Papá me lo dio Papá no está aquí Está en algún otro lugar Ok Ay Es que No me gustó Cuando me estampé Contra el suelo A ver No te vas a estampar Contra el suelo Una Dos Capaz Está tomando Hidro miel Seguramente Tres No alcancé Muy bien Toma Ok Sí fue menos Dulce Sí No quiero Ya tengo miedo Ya no quiero Ya Das miedo Ah No Amargado No De nada Amargado 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 ¿Me dijo cucarachas? No, no, no. Es otra cosa. No. También bailas de casualidad. Esto parece lo que tomaba papá. No quiero. Nunca me dejó probar. No, 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 no. Mira, aquí tengo un dulce, aquí tengo un dulce. Ven, ven conmigo, aléjate de eso. Pero, es que estaba allá afuera. No, eso es malo. Eso es pipí de jabalí. Bueno, es que agarré esto. No, eso no, eso. No, 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 pásamelo, pásamelo. Es sangre de jabalí. Sí. Ahora sí lo aceptaste. Pásamelo. ¿Qué prefieres, esa cosa o el dulce? No, no, no. Lo aceptase. Lo quitaste. Amargado. Quiero agarrar todo. suficiente clase de vuelo si eres malo enseñando no aprendí nada lánzala por el percibicio retículo tú amargado viejo apestoso ya no sabría la puerta no sabes enseñar bien es una niña es normal por favor hay una recopilación de clips te pago quieres que haga una recopilación de lo que pasó y va lo hago abrazo es el pipí de jabalí abrazo 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 es que no llego tu chiquita no puedo pasar gracias abrazo sería bonito abrazo vas a dejar que te enseñe a volar si no me tiras otra vez y me haces no sé cosas locas de que yo parezco de un lugar a otra si ¿tipedo? ¿abrazo? ¡abrazo! ¡abrazo! el momento lo voy a recordar toda mi vida ahora te voy a decir hermano mayor ¿sí? no a ver papá no papá no papá ¡cállate! ¡papá! 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 todas las almas somos hermanos niñas no tenemos ni padres ni madres ¡papá! vas a ser el primero ¡papá! somos él es tu hermano mayor no me digas papá otra vez no me digas papá otra vez bueno hermano mayor no me tira de allá arriba ¡papá sí! ese pequeño es quien es la Shanna es la Shanna es la Shanna escúchame niña ¿qué? todos somos hermanos pero únicamente para ti voy a fungir como si fuera un padre ¿ok? ¡papá! 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 ok pero todos ellos son tus tíos no hay mamá ¿ok? gracias bueno tengo la mamá de vaquita y un padre también y así que no sé por qué me dices padre pero bueno es que dices que tenemos las mismas alas y eres amargado así que no le voy a decir papá nunca tú sí la Shanna espero que no felicidades ¡a ver ese hermanito! no ahhhh ¡papá no me quieres dar un abrazo! abrázala jajajajaja Te recuerdo lo que le hiciste Y el castigo que te debería dar No, sí, sí, es otro personaje Hola, hermanito Felicidades, la paternidad es dura Venga, ya te flor Abrazo 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 Mira, ahí sí me corresponde el abrazo No como ustedes Yo te abracé, niña Bueno, sí, pero no mucho Ella sí, mira No ha abrazado a nadie en 10 años Y no se dice niña, se dice hija Mal papá No ha abrazado a nadie en 10 años Hija Así que Así que ahorita sí puedes Otra Estoy feliz Estoy feliz No, 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 nada de eso Nada de eso Simplemente es una niña que salió de la nada Ok Voy por cigarrillos espirituales ¿Y la niña? Que te abandona, dice ¿Qué? ¿Te vas a abandonar? No volveré No, no No puedo abandonarlos Desgracia Pero No Volveré No se mande Porque mis papás ¿Verdad eres papá? Me dijeron que me quedara en casa Escuché muchos gritos Pero nunca volvieron ¡Ay, tengo papá! ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que sí Pues nada, que Ahora le tenemos que hacer un baby shower ¿Verdad, Gareth? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una fiesta Por La nueva La nueva bendición ¿Cómo que devuelve Devolver el mundo espiritual? ¿Qué es eso? Nosotros pertenecemos al mundo espiritual Todos Entonces, ¿qué hago aquí? Las grietas nos trajeron aquí Por encaminación de los dioses ¿Espera, qué? Los dioses necesitaban ojos y oídos en todos lados Y por eso nos trajeron aquí Y la grieta te trajo a ti Algo se hizo muy rápido Yo no puedo Al leerlo Aparece No tienen que estar aquí Ahí está casa Ya vi casa Yo sé que no tienen que estar aquí Pero igual No puedo negarle la entrada a un alma pequeña Me consume Me consumen Su libro Me consume Es el dolor de un alma ¿Qué esperabas? Es el yato ese Se metió en mi cabeza Para que solo yo lo escuche Otro su libro Lo quemaré Y ella Se irá Si lo haces Por lo menos llámame cuando le tengas No pienso detenerte Pero al menos quiero saber Cuando pasará Si tiene más Debo de reunir todos Te avisaré Reúnalos Papá 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 Quiero un peluche Quiero otro Me dijeron que Puedes comprarme otro Yo no tengo dinero Está pobre Ve con uno de tus humanos amigos Y dile que le compre Un qué Peluche Es que no me quiere dar Mira Tiene una de la mano Y dice que no Que tú me lo compres ¿Yo? Yo no he dicho nada de comprar Esa es la idea de flor Ah Está pobre Dice Su peluola También es pobre No mames Esa sería No me hiciera su idea Toma Pero si me preguntan Algo esta humana Le diré que fuiste tú Que serás rumbo Llévala Qué humana ¿Cuál es la furtura